Debe continuar hoy en vivo, hoy en vivo mi amigo, un extraordinario artista dominicano, hoy en vivo, el simpático, buena persona, buen cantante, Manny Cruz, Manny Cruz, hoy en vivo en la serie de realidad, show del mediodía. Bailando contigo, ha hecho ya su soundcheck, ha hecho su prueba de sonido, lo tenemos en el estudio previo de la Coico, en breve, su actuación, su calidad, y estoy ahora bajando, pegadito, sin detenimiento, segmento, lo veo, antes el director dispone, ahí está, disponiendo el director, casi ya lo tengo, sin censura con Ventura, acompañando a Ventura la bella, Iván Ferreira. Bueno, bueno. Ahí está, señores, siempre, siempre es un honor, Ventura, acompañarte, porque sin censura y presentando la realidad, Hugo Judá, es importante. Gracias, Ivón. Tú sabes que ayer presentamos el caso del joven que pintó un perro de azul, fueron dos perros, incluso había una perra parida con dos perritos. Sí. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando él vio la verdad, porque no es lo mismo llamar que verlo llegar, ahora él dice que no sabía, que él pensó que la estaba curando, dice que de una enfermedad de la piel pintándola de azul. Y se hizo el ignorante, pero si las autoridades se lo creen, son más ignorantes que él, porque eso tiene sus consecuencias, y lo que evita precisamente que la gente cometa los hechos delictivos, es el régimen de consecuencias, que es lo que tiene que haber en este país. Porque, por ejemplo, mira lo que él dice. Son míos, yo no le hago daño. No, yo lo pinté porque le quería quitar las sarnas que tienen, pero yo lo bañé hasta mañana. ¿Están bañando los perros? ¿Entonces tú te arrepientes? Sí, no, porque yo no era para hacerle maldad, pues nada más a ver si se le va la sarnas. ¿Tú nunca pensaste que te iba a llegar? Nunca pensé. Juan Diego. ¿A qué tú te le digas? Esa son idea de abogado que le dicen, di esto. No, porque entonces ahora él, lo que le estaba haciendo era un favor al perrito. Y como se trataba de un perrito y no de un ser vivo, entonces vamos a creer. No, porque yo a mí lo que me gustaría ver, que si los hijos de él tienen alguna enfermedad en la piel, él lo pinta también de color. Y lo pinta entero así. Sí, pero me gustó de la procuraduría que enviaron de una viva en camino a eso, porque llamaron aquí. Eso es como el cadero solitario, la procuradora, la fiscal. Pero oye, qué ingenioso, como de una vez se inventó que no, que era por una enfermedad en la piel. Pues cuando yo que le podían caer un año y casi me dio un millón de pesos de multa. Con mi idea de abogados. Sí, de una vez. Entonces, vale el mensaje, Ventura, para que además, además, señores, se trabaje la prevención, señores. Esos animales hay que cuidarlos, hay que cuidarlos y podría haber consecuencias. Ventura, bien, es que son seres vivos. A los perritos hay que cuidarlos, hay animales que quizás no. Y las mismas autoridades, por ejemplo, con jornadas de castración para que no hayan tantos perros en las calles. Todo eso pudiera ser. Ventura, hay que preguntarle a él que quién lo asesoró y le dijo que con pintura se le quitaba la sarna a los perros. Porque una gente que no conozca eso no lo va a proponer. Yo estaría de acuerdo, por ejemplo, con dar el mismo tratamiento a él y pintarlo entero. Susana es menta. Bueno, y lo asesoramos de cáncer, si se deja hacer. Sobre todo la cabeza, para ver si se sana. Susana es menta. Pintarlo de azul. Con pintura. Pintarlo de la cabeza, sobre todo. Con pintura acrílica, para que no se le quiten nunca. Mira, uno se está desqueriendo, pero es una indolencia, es una insensibilidad. Yo creo que hasta el 16 debieran cerrarlo. En la puerta de azul. Pero una cosa, óyeme, yo creo... Óyeme. Antes de que hablaba política, ahora mezclaba... No, hay gente en las redes, óyeme. Sí, porque jodió el perro liceíta ese. En las redes... O porque, sí, señores, porque con esa chavacanería que aquí se pretende terminar y justificar todo. Ventura, que lo pinten a él de azul y le pongan una capa negra para ver si el super volador azul... ¿Tú sabes lo que debieron hacer ahí? ¿Tú sabes, Ventura? Lo que debieron hacer ahí es dar una lección en amplificar con ese caso que se convirtió en viral. Mira... Pero no, lo ponemos a Chercha, porque eso es este país. Ya tenemos a Manny Cruz, aquí vamos a hacer una dinámica bien chévere. Este tema, yo le quiero que le pongamos atención. Porque aquí hay gente que tiene camiones de esos cisternas, que vacían los fosos sépticos, las trampas de grasa... Pero se supone que hay una ley de medio ambiente. Bueno, ya no hay Secretaría de Medio Ambiente ni Ministerio, eso está cerrado hace tiempo. Sí. Así es. O existe, sin duda. Pero esas empresas deben de tener una planta de tratamiento donde ellos vierten esos desechos. Porque si no, cualquiera sale a dar ese servicio y lo tira donde quiera. Por ejemplo, vamos a ver este video. Mira, esa empresa está vertiendo esos desechos en la margen de un río. Miren. Mira, 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 vamos, dame el audio. La materia fue calma. Miren, en plena calle. Eso es lo último. Eso es lo último, que en plena calle... Eso es de un pozo séptico. Yo les voy a subir a ustedes por eso. Mira, miren, en plena calle donde hay niños. Ahí, miren que hay niños. Y ellos haciendo mierda ahí. Miren, una casa, dos plantas. Mierda. No te apuren. Que ese can se va acá abajo. Miren. Ese bajo baja ya igualito ahí. Igualito. Eso es mierda. Eso es material que caja. Miren, escúlpeme. Escúlpeme, debe decir una palabra. Sí. No se va a votar. No se va a votar porque por ahí están los desechos. Oye, mi madre. No sé qué están comiendo. La palabra es fea, pero es el ejemplo. Mira. Mira, yo cogí y le hice un acercamiento al teléfono. No, pero no a la cosa. Al teléfono. Ah. Al teléfono. Míralo. Míralo ahí. Estaba dentro del pozo, séptico. No, pero hermano, pero espérate. ¿Qué impotencia? El teléfono, mira. El teléfono es 829-805-4625. Atención. 829-805-4625. Si hay alguien que le duela lo que sucede en el medio ambiente, o tal vez que está cerrado en su ministerio y quede algún departamento abierto. Ahí no hay nada. Por favor. Ahí no hay nada abierto. Vayan a algo y defiendan a esta pobre población que está huérfana de autoridades. Continuamos. Gracias, Aventura, Ivón. Siempre con mucha responsabilidad. Las vainas que uno asume aquí haciendo los planteamientos que hace día a día. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Mira, en las redes, antes de este, hay una persona muy especial. Yo estoy loco por conocerla algún día. Una persona que Manicruz ha hecho lo que ella ha hecho famosa, Manicruz. Iba a decir lo contrario. Ella es gay, mira, ese. Yo te voy a decir, vamos a ver lo que vamos a hacer. Porque yo es una persona con tres premios, no le voy a trabajar por el mismo precio. Así que mira a ver lo que tú lo haces conmigo. Pero Antonia... No, yo no voy a limpiar hasta que no me le contesten. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Cómo? Este es lo principal. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Un hombre grandísimo, un artista famoso. No, yo de lo contrario, mi amor. Yo me vine para acá a coger, para sentarme. Pero, Antonia... Yo vine yo a sentarme, yo lo que ando buscando con teta, yo no vine a trabajar que yo. ¿Eso no puede ser la felicitación tuya? De que sea... Yo te felicité, pero yo te voy a decir una cosa. La felicitación es una cosa. Pero lo otro, también es importante. Y yo... O sea, hay que tener un aumento obligado. Y mi aumento para cuándo. Conténtame. Tienes treta tuya ganada. Y mi aumento para cuándo. ¿No le contestaste? No. ¿Y el aumento para cuándo? Vamos a ver, el aumento para cuándo. ¿Y el aumento para cuándo? Manny Cruz, ¿qué el aumento para cuándo? ¿Y el aumento para cuándo? Bueno, vamos a tener... Yo quiero conocerle algún día. Es un personaje que... Ella ha hecho famoso a Manny. Mira otra de ellas. Yo tengo ansiedad y mi fiebre de montar vehículos ajeno. Yo mejor pago mis pasajes. El que tiene la fiebre eres tú. Manny se cubre. Me está bajando en la goma, el vehículo llere. Una fiebre muy grande. Bebe tontan. Bebe tontan porque se te quita esa fiebre. Es demasiada fiebre. Así se encuentra. Esa es la gerente de la casa de Manny. Ojalá poderla conocer. Mientras tanto, vamos a tener a Manny en breve. Un extraordinario artista dominicano. Que le da mucho valor. De ahí vi, yo creo que hasta una casa Manny le gestionó. Hay muchas cosas sensibles ahí. Que vamos a conocer en breve.